esto es que la semana pasada para la gente que no lo sepa a un tío blanco hetero desmontamos uno de sus vídeos que decía que pablo iglesias y putin eran lo mismo intentando defender la idea de que putin es comunista y bueno nosotros hicimos un vídeo desmontando su vídeo entonces él nos ha hecho una respuesta evidentemente respondió en su tono habitual pero es verdad que bueno antes de empezar dijo con asertividad estos chicos no los conozco no tengo nada en contra de ellos hice algún comentario así pero bueno la verdad que general se portó cosas como son eso hay que reconocérselo y por supuesto nuestra respuesta a su respuesta va a ser en el mismo tono básicamente para que no lo sepáis la premisa de un tío blanco hetero con el tema de putin podemos y tal que va un poco la línea de de la temática era que la retórica de relacionar a putin con box y o la extrema derecha era totalmente absurdo porque se podía argumentar también a la inversa con la izquierda y que por lo tanto ambas posturas son inválidas y que en realidad las alianzas que están establecidas se deben a motivos geostratégicos esa es su postura por lo que yo pude ver un poco de su respuesta lo que pasa que nuestra opinión es que son mentira y ahora vamos a ver un poco cuál es su argumentación un directo de tweets de españa y revolución me alegra que me alegra que me alegra que estén reaccionando un vídeo mío vamos a verlo con asertividad y con humor y sobre todo con mucho respeto veis ya la entrada es bueno pues con respeto vamos a comentar esto y tal preparado un influencer que voy a intentar ser muy cuidadoso con todo lo que diga porque ya sabéis lo que pasa cuando muchas veces es algo apropiado ten cuidado ten cuidado ten cuidado señor cosas un poco indeseables pero bueno básicamente el discurso guardan nexos en común con el discurso de la extrema derecha comparten ciertos elementos sobre todo en la parte cultural el antifeminismo efectivamente la parte conservadora no todo porque es verdad que un tío blancotero tiene un discurso ligeramente diverso pero a mí más que la persona más que el influencer me interesa el discurso y el contexto entonces de hecho eso de un tío blancotero es curioso porque por ejemplo yo que bueno me dedico a investigar la extrema derecha hombre está muy bien que me hayan vale me han me han psicoanalizado chicos que lo estáis escuchando bien hecha no digamos que durante mucho tiempo me han dicho diverso eso para ellos es un piropo sí claro decir que tus ideas son diversas es positivo sergio si dijera que eres monolítico yo solo vería mal sabes no lo digas con rey tintín tío eres bueno y luego lo han repudiado cuando ha tomado posiciones más progresistas no por ejemplo me llaman tibio me llaman tibio te doy la mano me llaman tibio te doy la mano muy bien en spanish revolution estos dos chicos no les conocía de spanish revolution son de al descubierto no al descubierto a este sé quién es este sé quién esté reaccionado alguna vez algún artículo suyo poco bobo la verdad no él digo el artículo no no sergio no lo voy a sacar de contexto no somos así pero me sorprende que me reconozcas y que haya reaccionado algún artículo mío te agradecería y te lo digo muy en serio que me dijeras cuál es y qué vídeo ha reaccionado que también me gustaría responderte a eso a ver qué artículo es sospecho cuál sospechamos cuál que no sabía yo que había reaccionado una a un artículo mío mira oye son burbuja punto info no que hay durante mucho tiempo pues pasaban muchos vídeos de él y luego en cambio lo tachaban de progreso de la línea de la extrema derecha ya des progres pero en cambio veo que creo que también levantaron las listas durante un tiempo no estoy seguro de esto no y creo que ha vuelto a una línea más dura no más conservadora pero lo que desde luego es que claro el antifeminismo es una de sus es bueno algo que vertebra un tío lancotero diría que es lo más importante y el antifeminismo es uno de los rasgos claves de la extrema derecha moderna no así como las versiones clásicas neonazis no pero de la extrema derecha moderna junto a la anti-indigración es uno de los rasgos más característicos exactamente entonces igual que con cuatro pero bueno aquí la cuestión también va un poco por o sea yo entiendo lo que están diciendo vale y es que les voy a dar la razón es decir el antifeminismo sí que puede ser una de las partes claves de la extrema derecha moderna te lo puedo llegar a comprar te lo puedo llegar a comprar lo que no te compro es que los únicos sitios desde donde se critique al feminismo contemporáneo sean desde la extrema derecha hay muchas otras personas que pertenecen a coordenadas completamente diversas entre ellas moderados liberales y gente así que entiende que el travesti en el que se están convirtiendo muchos movimientos identitarios es un atentado contra las libertades y contra los estados de derechos más o menos garantistas entonces a partir de ahí también pueden articular ciertas críticas es decir la falacia está de que los nazis critican al feminismo y tú criticas al feminismo por lo tanto tienes un fuerte vínculo de unión con los nazis me parecen eso falacias es que aquí la falacia una cosa es sergio criticar al feminismo hegemónico como movimiento tú puedes criticar muchas cosas es más las corrientes feministas que hay ahora mismo en el movimiento feminista se critican entre ellas y no hay nada de mal el problema es que lo que vosotros muchas veces decís que es criticar el feminismo hegemónico se convierte en una crítica absoluta al feminismo es decir es un anti feminismo porque además no se indique es cuestiones concretas o discursos concretos es que prácticamente no hay ninguna corriente del feminismo que os guste salvo como mucho la de la primera o la segunda o la el feminismo de antes estaba bien y el de ahora está mal entonces si la cuestión se limitase únicamente a criticar aspectos del movimiento perfecto yo también lo hago el problema es que donde es más allá vais al plano ideológico cuestionáis todos los datos de fondo sobre todo el tema de la desigualdad estructural las formas de abordarla y lo convertirse en un pilar ideológico y eso eso es intrínseco a la extrema derecha entonces evidentemente yo no te digo que por tener eso en común con la extrema derecha tú eres de extrema derecha de hecho al principio del vídeo ya decimos que no pero sí que es verdad que te aproxima a ese entorno que la gente que te sigue sergio mucha es de extrema derecha o vota box etcétera eso con nosotros no pasa entiendes compartes ese espacio entonces intentar venderme la patata de que criticar unas cuestiones del feminismo es tolerable al nivel al que tú lo planteas macho que tienes una lista entera de vídeos sólo criticando el feminismo habrá más cosas no voy a decir cuando todo gira en torno a eso y de una manera tan ideológica es que es que es calcado del discurso de la derecha alternativa te guste más te guste menos y tú lo sabes yo solamente agregar el tema un poco de los datos que es una cosa que en general esta gente suele negar mucho no porque te niegan el problema estructural pero además te niegan todos los datos y en muchos casos no sé si él los comparte lo compartirá no pues bueno que son datos progres no hay me hizo gracia una diputada de box que decía ese informe que le gustan tanto los progres esos informes no son progres esta negación de esa realidad que sí que es tangible que muchas veces se quita con discursos emocionales o casi identitarios va más allá de la mera crítica podemos discrepar perfectamente no hay ningún problema vamos a hablar aquí ya ha puesto una noticia no sé si la habéis fijado vale en la que señalaba a ver si la puedo rescatar si rescate la rescate la en la que si podemos avisar a sánchez de que no repetirá mano dura contra rusia el medio del que es de objective ya no tiene que hacer sospecha porque es un medio bastante de derechas bastante de extrema derecha de objective bastante bastante de derechas de objective sergio de 8 tig es muy de derechas es más para la gente que dude sobre si de 8 tig es de derechas te puedes meter a ver sus perfiles que son 200 y casi todos vienen del tornos como diarios como hispanidad voz populi la gaceta son gente del entorno de la derecha conservadora a saco y de la extrema derecha aquí podemos ver por ejemplo que avaro nieto su director estuvo la gaceta de los negocios que hoy en día es el periódico de box y bueno colaborador de la cope el cascabel de 13 tv que no es que lo hayan negado mucho para dicho bueno y además que esta gente en general es muy gracioso porque una vez entras dentro del círculo de la extrema derecha mediática y tal siempre tienes trabajo siempre van rescatando a sus colaboradores y trabajando para los distintos medios de la derecha y la extrema derecha bueno tío que vamos a ver cuando digo que están poniendo palos en las ruedas y tú me dices esto señor esta de cuándo es esta es del 1 de marzo te parece bien espérate que no estoy saliendo aquí pum que no no sale mi cara guapísima esta es del 1 de marzo te parece bien podemos izquierda unida y bildu se oponen en la eurocámara a iniciar la adhesión de ucrania la resolución fue aprobada por una abrumadora mayoría de 637 votos a favor 13 en contra y 26 abstenciones y ahí estaban podemos izquierda unida y bildu o sea que tú me estés diciendo pero si es que no se trata sólo de estas noticias pero si es que lo han hecho sistemáticamente o ponerse en ayudar con el envío de armas hacia ucrania o ponerse a las sanciones de hacia rusia quiero decir al final es una serie de comportamientos con todo el respeto lo digo estos dos chicos que no tengo nada en contra de ellos con todo el respeto lo digo al final son una serie de comportamientos que mientras por un lado de cara a la galería estás diciendo muy fuerte y muy alto que toda tu solidaridad con el pueblo ucraniano que esto que está haciendo putin es una canallada que por supuesto que tal que tú estás abogando por la paz sistemáticamente por el otro si estás poniendo palos en las ruedas de extremo algo así les facilita los análisis muchas gracias al expir 33 estás poniendo por otro lado palos en las ruedas hacia cualquier forma de medida resolución o sanción que se puede hacer para intentar ayudar a ucrania y es lo que básicamente está haciendo podemos vale probablemente por esa voluntad o por esa pulsión anti yankee anti otan que les invita o les invoca a posicionarse siempre en contra de lo que ellos entiendan que sean los intereses de eeuu cuando se hable en términos de geopolítica es de luca constantini cuidado con lo que constantini pero vamos que cuando yo digo esto que además de vídeos aquí hace dos días no estoy utilizando esa noticia y los argumentos de esa noticia como tal muchas veces estas noticias pueden ser algo ilustrativo realmente es algo más que evidente que podemos y la mitad del gobierno de españa se está poniendo sistemáticamente a cualquier forma de ayuda hacia ucrania en forma militar y sobre todo a cualquier tipo de sanción hacia rusia y la última que era la que yo estaba viendo aquí es que se han opuesto en la eurocámara a iniciar la adhesión de ucrania a la unión europea y si hay a ti eso te parece que no es una forma velada de poner palos en las ruedas a cualquier tipo de ayuda al pueblo ucraniano mientras que por un lado tenemos el discurso buenista de cara a la galería de que por supuestísimo por supuestísimo que estamos con el pueblo de ucrania faltaría más pues a mí me parece yo que sé no sé qué quieres que te diga aquí sergio está apuntando varias cosas lo primero no me no nos hemos metido la respuesta a tu vídeo con todo lo que comentas porque nos hemos limitado al vídeo ya está con las pruebas que tú presentabas y con los argumentos que tú dabas pues te hemos respondido a eso nos hemos ceñido un poco al tema la cuestión es sergio te has molestado en saber por qué podemos o la izquierda se abstiene o vota en contra de ciertas resoluciones que tienen que ver con la guerra porque es muy bonito poner las votaciones es muy bonito poner titulares y luego no ahondar en los motivos que tú puedes no estar de acuerdo o puedes no o te pueden no convencer pero es que resulta que existen gente experta en todo lo que está pasando bastante más que podemos bastante más que nosotros y bastante más que tú que no ve nada claro el tema de enviar armas a ucrania muy buena parte de las sanciones que se proponen contra rusia las principales personas afectadas son la gente de a pie por eso muchas veces la izquierda se abstiene no es cuestión de que sean unos hippies o una cuestión ideológica es que e incluso no es una cuestión de enviar armas si enviar armas no es que ni siquiera es tan simple es que qué armas envías a quién para qué con qué objetivo porque según cómo lo hagas a lo mejor estás armando con cuatro pistolas a civiles para que se peleen contra el ejército profesional con el objetivo de prolongar un conflicto porque a ti te viene bien oa lo mejor las estás enviando a milicias neonazis para que aguanten en el sitio de mauripol con lo que sabemos que implica eso a lo mejor estás provocando más muertes pero es que no está nada claro hoy es muy responsable votar a favor de una cuestión simplemente porque tú entiendes que eso es bueno más allá de las políticas que puede hacer celensky con el tema de la guerra como liberar presos para que se enfrenten a los rusos obligar a la gente los hombres entre 18 y 60 años a luchar es complejo y es difícil muchas veces cuando tú lees una resolución estar a favor de todo lo que se dice ahí más allá de por supuesto que la otan la unión europea y eeuu están aprovechando la guerra para ganar pasta para rearmar a la otan para rearmar a la alianza etcétera 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 que tú crees que en el libertariano no sé cómo te sienta de hecho es gracioso no como justamente han sido los militares cuando se han invitado a los medios que de hecho muchos se han dicho que en una que nos han vuelto a invitar no y a otros han desaparecido actualmente porque han defendido una posición de que enviar armas no tienen mucho sentido luego también con el tema de ley es que han votado en contra de que se una a la unión europea aparte de que ucrania no cumple con los requisitos para entrar en europea y que se está haciendo de forma totalmente interesada por motivos geopolíticos hasta finlandia ha dicho ojo empezar a hacer esto en mitad de una guerra puede entorpecer las negociaciones que se están teniendo no tiene sentido acelerar una serie de trámites ahora mismo que a lo mejor pueden peligrar las negociaciones el tema de la incorporación de ucrania es muy dudable por por otros factores hay otros países también se quieren incorporar pero a unión europea dijeron vamos a tomárnoslo con calma porque la incorporación de ciertos países de las ex repúblicas soviéticas ha salido muy mal y hablo del caso de un grie y polonia y claro cuando la guerra se incrementó la posición giró totalmente a favor de unir ucrania pero al principio había muchísimas dudas y esas dudas son muy razonables ya que ucrania quiero decirte una democracia que no es estable que no tiene un largo historial tiene el problema de las milicias nazis y de los grupos nazis con el poder que tienen que no es un invento ni una chola dura de la izquierda es que es decir batalló nazov no estamos viendo las noticias todos los días como decimos pues eso máxima solidaridad con ucrania pero mucho cuidado con decir vamos a incorporarnos a unión europea y luego podemos y la izquierda ha votado a favor de todas las soluciones que ha condenado la guerra por lo menos en españa lo ha hecho y box por ejemplo no y de eso no dices nada y ahora después de que pedro mande armas a ucrania pero qué van a hacer pero cómo va a ser falso de nuevo a nivel discursivo podemos tiene un mensaje de bueno apoyo absoluto al pueblo de ucrania pero luego a la hora de votar y de ponerse o no oponerse a las sanciones a condenar la invasión en la eurocámara y todas estas cuestiones el grupo de podemos está votando en contra tío en contra o abstenerse esto lo hicisteis ayer tío puedes hacer esto este directo con todo mi respeto tengo otra porque luego la gente enseguida no está capitalizando el odio está mandando el hate está mandando el acoso no quiero mandarle jimia cosa a nadie pero con todos mis respetos tío cómo puedes decirme que ayer pero cómo me puedes haber hecho este directo hace 21 horas mientras estás ignorando las votaciones del grupo de podemos sistemáticamente en contra de todos los intereses del pueblo de ucrania en la eurocámara yo que esto está pasando pero mira esto es de luís garicano que puede decir bueno pero este señor de ciudadano entonces no es una fuente fiable vale si más ya de que sea de ciudadanos y que para ti sea una fuente un poco fiable derecha y tal dijo lo siguiente lo que parecía bastante correcto los votos en el parlamento europeo de hoy muestra que los otros gobiernos son socios de nuestros enemigos es imposible que te escuche alguien que no le interesa oírte dice zgamer es lo vamos a intentar izquierda unida y es que aquí están los votos tío izquierda unida se ha abstenido a la hora de pedir el debilitamiento del complejo industrial militar ruso además junto a bildu y podemos se ha opuesto a ampliar las sanciones a rusia vale dos podemos bildu izquierda unida e independentistas han votado contra proveer ayuda financiera para la compra de armas para ucrania además podemos bildu izquierda unida no han votado a favor de proveer armas para la legítima defensa 3 podemos bildu esto todavía te lo puedes encuadrar vale lo puedes justificar con este discurso narrativa de no es que nosotros somos propaz es que estamos por la paz pues claro mandar armas a ucrania para qué para que luego las utilicen no esto lo que decía pablo chenique y pablo iglesias que ellos habían hablado con amigos militares y entendían que bueno que esas armas al final pues no iban a cambiar la correlación de fuerzas en rusia además hablaban con el mismo discurso lo cual era algo bastante ridículo dentro de la narrativa esta pro hippie de podemos te lo puedo llegar a comprar no es una no es una narrativa pro hippie la defienden ex militares en prime time en televisión que esto de ridiculizar el argumento del contrario tío está muy de modé no es una narrativa pro hippie es una narrativa que está defendiendo mucho es decir está defendiendo muchos grupos y muchos partidos intentan desmarcarse de los adjetivos imperialistas de ambos bandos ya está y luego el envío de armas está siendo un desastre pero tú lo estás viendo y aparte de muchas de estas votaciones que están poniendo son abstenciones interpretar una abstención como que estás en contra porque pueden haber muchos motices ahí no es que podemos haya escondido o la izquierda se haya escondido es que luego lo ha explicado en redes sociales yo creo que está muy bien argumentado otra cosa gente no esté de acuerdo pero de ahí a interpretar que es pro putin y contra otan y tal evidentemente la crítica la otan claro que está pero va mucho más allá de eso apoyado la llamada para suspender la licencia de misiones de los medios de propaganda rusos como rt o sputnik de nuevo hay mucha gente en los comentarios probablemente ya varios que con eso no la libertad de prensa la libertad de información es que claro la libertad de expresión es sagrada que no se trata de que la libertad de expresión sea sagrada se trata de un paquete de sanciones contra rusia se trata de no dejar que rusia continúe continúe con sus influencias dentro de tu territorio cuando tu territorio indirectamente está siendo amenazado que sí que sí que la libertad de prensa que la libertad de información es un derecho fundamental del individuo del individuo fundamental pero estamos hablando de medios de comunicación que no responden a un individuo responden a un país a los intereses de una potencia de una potencia que en este caso es una potencia invasora y una potencia que está en guerra vale bien sabemos diferenciar sabemos diferenciar por supuesto que la libertad de expresión es algo importantísimo por supuesto pero también es importantísimo por ejemplo la libertad de movimiento o sea el hecho de que yo a ti te diga oiga no puede usted andar por estos territorios de españa o no puede usted ir aquí eso es algo fundamental y nadie por ejemplo cuestiona que se estén vulnerando unos derechos hiper fundamentales por ejemplo cuando se le restringe el espacio a a rusia oiga usted es que restringiendo el espacio aéreo a este país por mucho que esté en guerra por mucho que esté invadiendo otro país por mucho que esté generando un conflicto militar en el corazón de europa usted no puede limitarle la libertad de movimiento sergio me estás comparando la restricción del espacio aéreo de una zona en guerra que además está bien por el motivo de seguridad con el tema de la censura a rt y sputnik o sea lo estás haciendo de verdad pero es que te diré más mira puedo incluso venga te puedo incluso medio comprar que ya que rusia ha censurado todos los medios occidentales pues aquí pues se hagan más machotes y hagamos un poco lo mismo pero es que la cosa ha ido mucho más lejos es que se está señalando en redes sociales a gente a periodistas que han trabajado para estos medios aunque haya sido una vez en su vida y sean freelance es que se están censurando de todas partes cualquier persona que quiera acceder a lo que dicen estos periodistas o lo que dicen estos medios yo puedo entender incluso que pongas un aviso de mira este medio es pro putin este medio es pro gobierno pero nosotros que se supone que somos hoy que somos democracias liberales que se supone que tú eres libertario e insisto ahora lo llamas fundamentalismo de la libertad de expresión esto es muy curioso de lo de fundamentalismo de libertad de expresión esta gente que siempre que siempre se ha negado a actuar con cualquier cosa que pueda limitar la libertad de expresión aunque realmente sea actuar contra discursos de odio que pueden producir una barbaridad y ahora resulta que vetar estas cadenas está bien no sé yo es una cosa que digo que no entiendo de vetar a estas cadenas y señalar a la gente es que más está señalando a todo el mundo que es ruso y punto o que ha trabajado para estas cadenas sergio tú que te has quejado muchas veces que sí el señalamiento no sé qué no sé cuántos que es legítimo a esa queja porque ahora está bien lo está haciendo rusia con nuestros medios y me parece fatal porque tenemos que copiarlo porque tenemos que caer tan bajo hasta ese sentido también te parece bien que se mete al deporte la cultura y gente trabajadora de rusia te parece bien todo eso todas estas sanciones que están empobreciendo la gente de rusia te parecen bien yo creo que yo creo que como mínimo fíjate porque mi opinión tampoco está muy formada al respecto fíjate lo que te digo como mínimo debemos reflexionar sobre ello esto de verdad está ayudando algo cuesta empeorando el conflicto y no es que si piensas así es que estás a favor de putin hombre estar a favor de putin y reunirse con sus aliados y recibir financiación de su partido eso será aliado de putin de hecho que se están cortando lazos que estaban vigentes incluso cuando la urs no para rebajar la tensión claro es normal porque rusia está invadiendo un país de manera injusta eso está claro pero claro hacer estallar cualquier fuente para que más adelante puesto en un espacio en común para intentar encargar un poco la situación tampoco es la mejor estrategia que haya habido sobre todo cuando habían cosas que en la urs se mantenían por la hipocresía de cara parece que rusia es el enemigo número uno y lo entiendo pero otras naciones que han amenazado la seguridad de otros países no pasa nada se negocia y se pacta con ello o sea que seas incapaz de ver los intereses económicos políticos y estratégicos de todo un aparato que además tú has criticado mucho no en la serie de globalistas esto que dices tú no que bueno yo lo llamaré de otra manera ostras que es un poco no sé yo lo veo sesgado en mi opinión hoy ve rusia mañana puede ser tú tbh hay mucha gente que me dice esto en plan comparando las sanciones a un país con limitar en los derechos a un individuo de es que es algo que me parece de sergio te lo puedo comprar pero esto excelente que firma solicitud de adhesión a la unión europea bajo las bombas podemos bildu e izquierda unida han votado en contra de solicitar las instituciones de la unión europea que concedan a ucrania el estatuto de país candidato es que esto hay por dónde cogerlo y no tiene ningún encaje dentro de la narrativa dentro del relato de solidaridad con el pueblo ucraniano que de puertas para afuera unidad podemos nos quiere vender mientras sistemáticamente sistemáticamente intentan relacionar a putin con box y yo ya lo he dicho probablemente vladimir putin tenga más paralelismos ideológicos si cabe con respecto a ciertas cuestiones salvando muchísimo salvando muchísimo las distancias con santiago abascal pero los intereses de santiago abascal los intereses políticos de santiago abascal no encajan ni se alinean con los intereses políticos de putin y santiago abascal y su grupo han votado a favor de estas medidas no intenten venderme que lo que sé que lo que son los aliados de como está haciendo pablo echenique que los aliados de putin son los de box no 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 de acuerdo a vuestras votaciones los aliados de putin los que estáis votando aquello que va más en los intereses de este señor son ustedes yo entiendo vale esto esto es de 1 de marzo yo entiendo que cuando se ha hecho este directo esta gente ya sabía estos votos de la eurocámara entonces me quedan dos opciones tío o no lo sabían y no está haciendo bien su trabajo o lo sabían y están intentando todavía venderme que esto no tiene ningún tipo de relación sergio caretas fuera es borrar 200 tweets ya sabes qué pasa que tú te estás centrando todo el rato en un punto en el que además no prestas atención a los argumentos de la parte contra la que estás atacando porque además como nosotros no hemos mencionado esto en ningún momento tú lo estás haciendo como argumento para atacarnos entonces claro ahí no podemos hacer nada por eso te respondo ahora estás obviando todo lo que yo he dicho antes y además estás obviando toda la parte que hay detrás de la extrema derecha y toda la parte que hay detrás de box y que lo hemos explicado en este directo que no solamente que tengan ideas en común como bien has dicho bastante cercanas más de lo que tú dices por cierto es que además comparten alianzas políticas con todas todas las amistades y con todo el círculo de extrema derecha de putin que además putin ha financiado lo hemos dicho buenos millones de veces ha financiado a de pen a salvini y a urbán y a toda la gente con la que se relaciona box y con la que se relaciona hasta hace bien poquito e incluso también a box no de manera indirecta porque sí que muchos oligarcas muy cercanos a putin han financiado hasta oír y hasta oír una ya se descubrió que había financiado a box pero además es que hasta oír ha sido el principal apoyo a uno de los principales apoyos en españa en box hasta que la cosa explotó y box se pudo valer por sí mismo para europa del ultraconservadurismo se podía mover a unos 700 millones de euros no que a saber cuántos millones cejos de euros habrán llegado aquí a españa y a dónde habrán ido a parar no desde desde la esfera rusa es que que pongas el foco por ejemplo en otros vídeos o en otros momentos en la relación económica entre pablo iglesias y venezuela en el año 2000 no sé cuántos y luego no pongas el foco en unas relaciones que son de hace nada a nivel económico a nivel político toda la trama que hay detrás que tú lo llamarás conspirano ya de facuos o no sé qué no sé cuántos pero que son reales que están documentadas pero que tenemos el informe de 2019 de open democracy el informe de hace unas semanas de la comisión europea que por cierto vamos a hablar de votos vamos a hablar de votos box votó en contra del informe donde se reconocía las relaciones de la extrema derecha europea con putin votó en contra jorge box sabe y vamos a votado en contra de un montón de 3 declaraciones institucionales en contra de condenar la guerra ha votado en contra aunque mira hablando de hablar y luego votar en el congreso abascal de manera súper racista dijo no no hay que acoger a los refugiados ucranianos que estos sí que son refugiados de verdad no como los de la guerra de siria y luego en andalucía votó en contra de red de acogerlo y en madrid rocío monasterio también argumentó lo mismo porque no argumentas eso porque porque te centras tanto en esa defensa y no en lo otro a ver tío bueno venga vale si es que yo ya te he dicho las razones por las que estoy diciendo lo que estoy diciendo y yo creo que están bien justificadas y yo creo que es bastante claro y yo creo que tiene bastante que ver con esto de aquí vale mucha gente puede decir pero vosotros si sois de izquierdas porque aceptáis hacer un programa para un gobierno como el tirano que es una teocracia que no podéis estar de acuerdo con irán o aceptaríais hacer algo para el gobierno para una televisión financiada por el gobierno de putin y es como con eso mira la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que nos alamos política cuando todo el mundo hace política y,ол, lo ,se lo que querían lo vuelvo a poner no me aceptaríais hacer algo para el gobierno para una televisión financiada por el gobierno de putin es como con poes mira la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que nos alamos política cuando todo el mundo hace política vale no son los únicos que no hacen política no con tradiciones y no sólo la que haga política tiene que asumir couldlénar con tradiciones y nosotros estamos los fascistas cabalgan pero estos señores lo que hacen es cabalar con tradiciones vale para que nos entendamos un poco y de dónde ¿estás partiendo cada uno. Es decir, yo no estoy diciendo que la línea ideológica de la izquierda se alinee con la línea ideológica de Putin. Es lo que no estoy diciendo. Ahora, lo que sí estoy diciendo es que la pulsión esta anti-occidentalista, anti-yanqui, contra el neoliberalismo, que estos señores sostienen y que es la razón por la que han sido apoyados, directa o indirectamente, por regímenes como el venezolano, Cuba, Irán, y todos estos, es precisamente esa. Y es la razón, y es la razón, Cuco1987, por la que este señor, que nos habla de las brigas, los brigadistas internacionales y estas cosas, muchas gracias, Cantos13, es la razón por la que este señor habla tanto en estos términos de la paz y no le interesa debilitar ahora mismo la posición de Rusia en el tablero internacional como contrapeso a la influencia americana. Ya está, tío, si es que no tiene vuelta de hoja. No es una relación ideológica de los grupos de Unidad Podemos y de esta izquierda española con Putin. Es una posición geopolítica en términos de, oye, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en este caso me interesa más que Putin no salga debilitado de esta, que Putin se salga debilitado de esta. Entonces, mientras por un lado voy a condenar a Putin, porque no hay manera humana de que yo pueda justificar lo que está haciendo Putin de acuerdo a mi discurso, tengo que, mientras por un lado no justifico y condeno todo lo que está haciendo Putin y tal, por otro lado, intentar poner todos los palos en las ruedas posibles para que no llegue esa ayuda a Ucrania y para que de este entuerto Putin salga ganando, reforzado, o no tan debilitado como podría salir si realmente le prestamos ayuda de verdad a Ucrania. ¿El que es falso? ¿Eso es falso? ¿Temos visto en el propio titular de la ABC que sí que se condena a la ofensiva de Putin? Por otro lado, Putin no puede decir que intenta comentar que Pablo Iglesias y Podemos y le cierre. Creo que entre estas cosas... Aquí, de nuevo, nos remite a las votaciones que ha puesto el diputado este, pero esas votaciones no están incluyendo el tema de la condena a Rusia. O sea, han puesto estas votaciones, que bien, que son correctas, pero sin embargo, la condena de la izquierda a la inversión de Rusia, eso no se pone, que varios eurodiputados se lo han recriminado, en plan de no, 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 si votamos en contra de la invasión. Y Podemos está, o sea, no solamente están, Izquierda Unida, Bidu, etc., no solamente están en contra de la inversión de Rusia, sino que, o sea, no solamente la han condenado públicamente, sino que han votado en contra. No es una cuestión solo de retórica. E insisto, ahora me coges un vídeo de Pablo Iglesias, de hace mil millones de años, sobre su programa, Ipan TV, y me quieres extrapolar esa intervención a todo lo demás, cuando ese señor ahora mismo ya ni es líder del partido. ¿Ese es tu nivel de análisis? ¡Colín, tío! No sé, frente a todas las intervenciones que está haciendo Vox, frente a toda la evidencia que tienes de la extrema derecha, es que incluso aunque tuviera razón, fíjate lo que te digo, aunque tuviera razón, y de verdad hubiese un sentido geoestratégico ahí, y no solamente ideología y argumentos, como nosotros sostenemos, es que el peso, tío, es que es muy diferente. No tienes que entender, Sergio, que desde la izquierda tenemos una concepción internacionalista, que nos enfocamos en la clase trabajadora y huimos de los temas nacionalistas en general. O sea, para nosotros el interés no está en Ucrania o en Rusia, sino la gente que vive ahí. Hay gente que está sufriendo en Rusia, que está sufriendo en Ucrania, en Bielorrusia, etc. Y eso es lo que nos enfocamos para argumentar todo lo demás. Entonces, todo lo que tiene que ver con potenciar a un bando sus armas, su nación, etc., evidentemente no lo vamos a apoyar, o como mínimo vamos a debatirlo, a ver si realmente esto ayuda o no ayuda. ¿Que Rusia invada a Ucrania a las puestas de Europa es algo que nos puede llegar a afectar directamente? Sí, de nuevo. A mí yo condeno totalmente la invasión de Estados Unidos a Irak, de la misma manera que condeno totalmente que un tío random le pegue una... O que te importe y digas, joder, pues es bastante chungo, yo estaría con esto, yo estaría con esto otro, vale, me parece muy bien, pero es que esto nos afecta directamente. Porque nosotros formamos parte de la alianza de países que ahora mismo está directamente amenazada por Rusia, que está hablando de las bombas nucleares y este tipo de cuestiones. Estas cosas las dijo Putin directamente. Vale, aquí justifica el hecho de que apoyemos a un bando, ¿no? En plan, como nos toca a nosotros, pues está, pues eso. Hablar en favor, pues estás sesgado, a favor de una idea. O de un gobierno, eso sí, es censurable, pero solamente es mi aceptable, ¿verdad? No, yo no he dicho nunca jamás que haya que censurar a nadie que esté a favor de una idea o de un gobierno o que sea pro-rusos. Yo no quiero censurar de nuevo a RT o Sputnik porque sean pro-rusos, sino como una sanción más dentro de todo el paquete de sanciones que debería aplicársele a Rusia por la invasión a Ucrania. En fin, continúe. Yo no estoy diciendo en cualquier caso, bueno, que eso podría ser discutible, todo lo de la legitimación del discurso de odio y todas estas cosas. Yo lo que estoy criticando es la forma arbitraria en la que personas que se parapetan en el llamado discurso del odio abogan por censurar a terceros que tienen un discurso o un mensaje que no les gusta. En este mi caso, que es lo que yo he encontrado varias veces. Yo he visto a muchísimas personas preguntar que si lo que hacemos nosotros, los youtubers que cuestionamos ciertas formas de feminismo y muchas otras corrientes culturales que ahora mismo defienden la izquierda, no deberían ser ilegalizados por difundir discurso de odio o ir en contra de los derechos humanos. ¿Vale? Eso es. Aquí hay dos cosas fundamentales. Por un lado, parece que no diferencia muy bien, es que esa parte yo no la entiendo mucho, entre medios pro-rusos y medios a favor del gobierno. No, yo no estoy en contra... Dice él. Yo no estoy en contra de censurar a medios pro-rusos. Yo estoy a favor de censurar a medios del gobierno como parte de un paquete de medidas para sancionar a Rusia dentro de la guerra. ¿No es lo mismo? O sea, quiero decir, ¿no es lo mismo al final? Porque es que está cayendo por igual a todo el mundo o a prácticamente todo el mundo en Rusia. Es decir, si eres pro-ruso, te cae. Y ya está. Y se te relaciona con el gobierno. Es lo que tiene la guerra. Entonces, el problema de estas sanciones, por mucho que tú las entiendas dentro de un paquete de medidas para detener la guerra, que por lo tanto desea sacrificar ahí la libertad de expresión, es que, uno, no ayudan en nada, en mi opinión, y que están pagando justo por pecadores. Porque es que en un momento dices, no, es que por mucho que seas el pro-ruso más grande del mundo, yo no te censuraría. Pues yo no sé cómo definiría esa RT si no, como medio del gobierno súper pro-ruso. O sea, es que no lo entiendo. O sea, esa diferencia que haces, yo lo siento mucho, pero no la comprendo. Y luego, por otro lado, con el tema de los delitos de odio. Vamos a lo de siempre. Evidentemente que hay gente que debate sobre el tema de que decir o hacer ciertas cosas, bueno, decir en este caso ciertas cuestiones que pueden herir los derechos de terceros, a lo mejor te va a ser censurable o no. La izquierda está en ese debate, ¿no? De si tenemos que censurar un discurso de odio, si esto puede vulnerar a ciertas personas y tal. O sea, si tú dices de manera pública frente a 100.000 personas que los negros son inferiores, evidentemente estás afectando al colectivo de los negros históricamente discriminado, que es así como se define el delito de odio. Y por lo tanto, a lo mejor, ya no te digo censurar, pero a lo mejor algo habría que hacer ahí. Un problema básico de los discursos de odio está claro que pueden ser matizados. Luego también es verdad que hay mucha gente que los va moderando y moderando, moderando, y luego, cuando puede, pues suelta de verdad el auténtico discurso de odio, va combinándolo. Pero bueno, el gran problema de los discursos de odio es que tarde o temprano se acaban convirtiendo en delitos de odio. Es decir, uno de los gérmenes básicos de todo lo que pasó en Europa en los años 20 y 30 fue cómo se iban extendiendo los discursos de odio. Esto es una cosa que han señalado muchos historiadores y cómo se fue normalizando el señalar a colectivos y grupos y etnias. Claro. Y luego muchas veces, Sergio, yo te diría lo contrario. Tú dices que desde la excusa de acabar con el discurso de odio y defender los derechos humanos queremos censurar, pero vosotros, con la excusa muchas veces de la libertad de expresión, digo vosotros, pues gente que piensa como tú, ciertos influencers, ciertas personas, partidos o lo que sea, con la excusa de la libertad de expresión y de que estáis opinando o de que estáis asumiendo posiciones críticas contra un movimiento y no contra las personas que dice defender, estáis diciendo tonticas barbaridades, colega. O sea, no, es que yo no estoy en contra de los gays, estoy en contra del lobby gay. Es bueno. Si estás en contra del movimiento que protege a estas personas, al final acabas estando contra estas personas. Porque no es que critiques una cosita, que se critican un montón de cosas. Es que la línea ahí es muy fina. Además, inventando un constructo siempre desde el que atacar, ¿no? Porque esta gente es muy lista. Ya no él directamente, porque tampoco es exactamente muchos de sus vídeos lo que comenta, pero en general la extrema derecha. Ellos saben que ya no pueden decir este negro no sé qué o este gay no sé qué. Entonces lo que hacen es tratar los movimientos. No, no, yo no estoy en contra de los gays, estoy en contra del lobby. Además, crean la estructura del lobby. Ya no es colectivo, un malvado lobby. Luego ellos no usarán lobby para nada más. Habría que ver ese lobby, ¿no? O con el feminismo, la ideología de género, que es una teoría de la conspiración de la extrema derecha de América Latina. Yo no odio el feminismo, yo odio la ideología de género. Esta gente está siempre así. Bueno, y el feminismo sí. Nadie está en contra de que critique ciertos aspectos del feminismo. Está en contra de que, por ejemplo, niegues datos, niegues que la violencia de género existe, niegues las desigualdades, que muchas veces estos discursos antifeministas y el tuyo a veces también parte de negar ciertas cuestiones. O directamente, como está en contra de todas las maneras de solucionarlo, acaba afectando a las propias mujeres. Yo sinceramente, yo no sé si estaría en contra de censurar o no censurar estos discursos. Es un debate que habría que tener. Ya no es censurar, a lo mejor sancionar o que tenga algún tipo de respuesta. Pero hay una realidad tangible y es que el discurso de odio se termina convirtiendo en crimen de odio. Y que muchas de las cosas que dices tú y que dicen otros youtubers han acabado mal. Es decir, solamente hay que ver tu chat, amigo, que me lo he leído. Las cosas, las barbaridades que se dicen ahí y no por meterme con tu comunidad. Entonces, entiende que nos moleste un poco muchas veces. Y no porque critiques, sino porque, ostras, y a lo mejor tú no eres el mejor ejemplo. No lo sé, pero en muchos casos es así. Entonces, por eso Adrián Alastra y toda esta gente dice estas cosas. Pero no es porque no es una excusa para ver si os censuramos y censuramos vuestra opinión. De verdad que no va por ahí. Has dedicado 40 minutos a reaccionar a la parte menos importante de nuestra respuesta. Que es que, incluso aunque la izquierda pueda tener sus contradicciones. Y fíjate lo que voy a decir. Incluso aunque la izquierda tenga sus malas intenciones y sus objetivos geostratégicos, en comparación a todo lo que hay detrás de la extrema derecha, las relaciones de Putin con la extrema derecha y Vox de por medio, es que es enorme. Es que si tú lo hubieras eso en el comunismo, estarías haciendo 200.000 vídeos. Como nosotros de Putin, evidentemente. ¿Sabes? Y ya está. Esta es nuestra respuesta. Respóndenos si quieres o haz lo que quieras. En realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!